Voy cantando Voy cantando La canción de la amistad Canten todos, canten todos Por el gusto de cantar La canción que yo les canto Les canto para alegrar Son canciones muy alegres Para todos los demás Ay, qué linda está la fiesta Mis amigos van cantando Las penas han olvidado Y del hambre ni se acuerdan Las penas han olvidado Y del hambre ni se acuerdan Canten todos, canten todos La canción de la alegría Unos comen, otros miran Hacia mi tierra querida Unos casi ni caminan No los deja la barriga Se ríen del desgraciado Después de que lo han usado Ay, qué linda está la fiesta Mis amigos van cantando Las penas han olvidado Las penas han olvidado Y del hambre ni se acuerdan Las penas han olvidado Y del hambre ni se acuerdan Y del hambre ni se acuerdan Y del hambre ni se acuerdan El hambre ni se acuerdan Gracias por ver el video.